... Tenemos en el aire a Lautaro, un estudiante del Colegio Nacional Carlos Pellegrini. Lautaro, buenas tardes y felicitaciones por la lucha que están librando. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Más o menos, tratamos de que vaya todo bien, acá por lo menos en el programa. Sí, bueno, estamos en plena lucha acá del movimiento estudiantil. Me parece importante recalcar que se están viendo primeras pequeñas victorias por algunas mesas de diálogo que se están consiguiendo, pero es algo claro que la cosa no termina ahí. Es decir, para Yo Milito no pasarán y para nosotros, que es una agrupación de estudiantes, secundarias, o sea, para nosotros la cosa no se puede terminar en las mesas de diálogo porque mismo desde algunos colegios que ya están recibiendo esas mesas están levantando la toma, mientras otros todavía ni consiguieron que les levanten el teléfono. Para nosotros tiene que ser una lucha unificada, masiva, en la cual, digamos, podamos sentarnos todos los estudiantes, diciéndole a Acuña que no puede ser que las pasantías sean así, que nos manden a laburar gratis, que las viandas son una mierda, que los colegios se caen a pedazos. Es decir, la lucha tiene que ser unificada, masiva, votada de manera democrática, tenemos que, nada, que en todos los colegios se puedan decidir las cosas en la asamblea. Nada, eso. Nos parece muy importante que a la hora de las luchas del movimiento estudiantil tenemos que estar unidos. Lautaro, aquí en el programa tengo tres luchadores, tres grandes luchadores. Uno es el Pollo Sobrero, que es ferroviario, Cristian Castillo, que es sociólogo y dirigente del PTS, y Sara Daneri, que es un gran de jubilados clasistas. No sé si alguno de ustedes quiere hacer una pregunta o comentarle algo a Lautaro. No, solo darle el apoyo a Cristian Castillo, darle el apoyo a la lucha y que no se dejen amedrentar por la campaña desde los medios de comunicación y todo, que es muy positivo toda esta movilización de una nueva generación que está haciendo esta experiencia de lucha y de organización. Bueno, acá desde jubilados clasistas, realmente felicitarlos por empezar a poner la realidad tal cual la viven todos los días en el colegio y que realmente asuman un compromiso de participación, de crítica y de demanda, exigencia para quienes se supone que debieran darles las mejores condiciones y oportunidades para poder estudiar. Así que desde jubilados clasistas y desde Política Obrera apoyamos plenamente la lucha que han encarado. No, y yo cortí todo el pollo, felicitarlos, felicitarlos a los compañeros y decirles algo, la lucha también es un aprendizaje, es un aprendizaje de vida, así que ellos lo que están haciendo es enseñando, y enseñando a muchos gorilas cómo se defiende la escuela pública, ¿no? Yo los veía ayer con los pelos parados, así que muchachos, si los gorilas están re locos es porque están haciendo las cosas bien. Lautaro, ¿qué querés agregar? Decir lo que quieras, estás en tu casa acá. Ok, perfecto. No, a ver, me parece importante también que para nosotros, o sea, desde No Pasarán, también nos parece muy importante la unificación de estos conflictos, es decir, que los compañeros del neumático hayan triunfado, también es una victoria para nosotros, o sea, desde la toma del Pellegrini, desde la toma de varios colegios, hicimos campaña de fotos en apoyo a los trabajadores del neumático, y después también recibimos un montón de apoyo de los compañeros también en campaña de fotos apoyando la lucha de los secundarios. Cuando hay muchos sectores en conflicto, la aposta es unirnos, porque enfrentamos a lo mismo, enfrentamos el ajuste del gobierno, enfrentamos la ridiculización de los medios, y también me parece importante recalcar que toda lucha que nosotros estamos tomando la tenemos que hacer de manera masiva y democrática. La coordinadora de estudiantes de base tiene que poder bajar las discusiones, la coordinadora de estudiantes de base es donde se coordinan varios colegios de la capital y tenemos que mantener los métodos democráticos para que tomar las decisiones en la asamblea y que cada pibe que discuta qué medida de lucha quiere tomar, por qué quiere tomar esa medida de lucha, y que las reuniones de hacer tienen que estar copadas de pibes, se tienen que poder dar las discusiones, y tenemos que poder tomar esta lucha de manera unificada, porque para que el conflicto triunfe tenemos que estar unidos, y nada, también teniendo el norte de la lucha, que no solo contra el gobierno de la ciudad, porque si la educación está siendo pisoteada es también porque desde Nación está siendo pisoteada, recientemente Massa hizo un ajuste de 128 mil millones de pesos que engloba a salud, educación y vivienda, y eso no nos puede pasar por al lado a los estudiantes, no puede ser, digamos, la educación no está pisoteada, siendo solo de la General Paz para adentro, de la General Paz para afuera también está siendo pisoteada, también hay pasantías en escuelas del resto del país, también hay viviendas de mierda, entonces nada, también eso, llamar a la lucha que se unan los compañeros de las demás provincias, porque es muy importante poder defender nuestra educación, y poder defendernos contra un gobierno, tanto de la ciudad como de Nación, que parece que les importa más sus negociados, parece que les importa más pagarle al FMI, de que los pibes tengamos una adecuación, que bueno, que los jubilados tengan la guita que necesiten, que los docentes tengan la guita bien, o sea, no puede ser que estén priorizando antes sacar el dólar soja, por ejemplo, o pagarle la deuda al FMI, en vez de poner la plata donde tienen que estar, en vez de poner las prioridades donde tienen que estar. Así que nada, eso, me parece muy importante recaltar que la lucha tiene que ser masiva y tiene que ser tomada de manera democrática en la Asamblea por todos los estudiantes. Bueno, yo te felicito en nombre de los que estamos acá, y vamos a hacer algo que hacíamos cuando teníamos el programa Radio Ciudad y había una multitud. Vamos a aplaudirte porque vos lo mereces y lo merece la lucha de los estudiantes. Muy bien, compañero. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, no sé si querés agregar algo. Nada, eso, muchas gracias por el espacio y que seguimos en pleno pie de cañón, porque la verdad es que están siendo súper maniobreros, como siempre lo son tanto del gobierno de la ciudad y que el gobierno de Nación no hace nada más que el silencio y que están ajustando. Bueno, Lautaro, muchas gracias y felicitaciones de nuevo para vos y todos tus compañeros. Dale, muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Gracias. Gracias.